Buenos días, estas son las noticias en un minuto. Es martes 19 de octubre, les saluda Rosette Toll. La FDA permitirá que la dosis de refuerzo sea de una vacuna contra el COVID-19 diferente a las anteriores, según informaron varios medios a la espera del anuncio oficial esta semana. El expresidente Donald Trump demandó al Comité de la Cámara de Representantes que investigue el asalto al Capitolio para bloquear la publicación de registros de la Casa Blanca sobre el 6 de enero. Este martes el comité votará sobre el desacato penal de Steve Bannon, ex asesor de Trump, quien se ha negado a comparecer. Los republicanos de Texas han aprobado un rediseño de los mapas electorales que podría reducir la representación del voto latino y afroamericano, los dos que más crecen en ese estado. Corea del Norte disparó un misil balístico al mar de Japón, el quinto test de armamento en menos de dos meses, y que Estados Unidos condenó como una amenaza. Más información en nuestras redes sociales y univisionnoticias.com